¿Qué es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios? CLAINS es el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios. Es una organización sin fines de lucro que empezó en el 2002, en un momento de la crisis argentina, en donde algunos de nosotros habíamos venido trabajando en el Ministerio de Educación y en ese momento se había discontinuado el tema y entonces nos propusimos tratar de hacer lo posible por difundir esta propuesta de utilizar los conocimientos en el servicio de la comunidad y aprender en la comunidad cosas que a veces no se pueden aprender solo de los libros. La pedagogía del Aprendizaje y Servicios en realidad es la confluencia de, por un lado, una serie de pedagogías, de corrientes educativas que desde principios del siglo XX han puesto el énfasis sobre la importancia de aprender a partir de la propia experiencia. Y como en los últimos años se ha ido enfatizando de que no alcanza a aprender solo en la teoría, sino que necesitamos aprender a saber hacer y también aprender a aplicar los conocimientos teóricos en la vida real y en la práctica, por un lado. Y por otro lado es también la convergencia de una tradición que en América Latina es muy antigua, de solidaridad de las instituciones educativas con sus contextos y de esta conciencia sobre la responsabilidad social que tienen las instituciones educativas, sobre la necesidad de un compromiso con nuestras sociedades, con los problemas reales de la gente para que en el caso de las universidades no seamos islas que tendemos puentes hacia afuera, sino que nos reconozcamos como parte de una sociedad y que pensemos al conocimiento no solo en función de trayectorias profesionales personales, de lo que a mí me sirve para hacer carrera, sino que es lo que estamos estudiando que sirva para resolver los problemas que hoy tiene la humanidad y nuestra sociedad en particular. En los últimos años muchos adultos tenían como la impresión de esta juventud hoy en día, no les interesa nada y la verdad es que los que trabajamos con jóvenes y los conocemos sabemos que los jóvenes nunca dejaron de interesarse por propuestas que fueran realmente oportunas, interesantes, que sirvieran para transformar la realidad. Y hoy más que nunca me parece que para los jóvenes estas propuestas de compromiso social, de utilizar los propios conocimientos al servicio de la comunidad, son interesantes, primero porque creo que hay una voluntad de cambiar y de ayudar y de contribuir que es muy fuerte. Pero también porque me parece que los jóvenes perciben que no les alcanza con la teoría que aprenden en los libros y tienen la necesidad de ver para qué sirve lo que están estudiando y cómo funciona en la vida real. Me parece que para las universidades este tipo de proyectos en donde se sale a la comunidad no sólo para hacer la típica campaña solidaria, sino para hacer proyectos en donde se aplican los conocimientos curriculares, donde se investiga, donde se pone el conocimiento al servicio de la comunidad, están generando espacios en donde la comunidad ya no es sólo un lugar al que vamos a ayudar, sino que es un lugar donde se aprende y donde se aprende muchísimo y se desarrollan competencias que muchas veces no se pueden desarrollar ni siquiera en las famosas pasantías en empresas. Yo daba el ejemplo, si uno va a hacer una pasantía en una empresa y lo único que hace es sacar fotocopia y hacer decadete, no va a desarrollar las mismas capacidades de gestión que si va a una organización en donde le dicen, tenés que organizar un evento, conseguir los recursos, conseguir la gente, organizala, evalualo. Entonces muchas veces en las organizaciones se desarrollan una serie de competencias que después son también aplicables al mundo del trabajo, de iniciativa, de capacidad de comunicación, de capacidad de gestión. Me parece que además la ventaja que tienen este tipo de proyectos de responsabilidad social es que empezamos a investigar y a estudiar los problemas que a la gente realmente le importan y no sólo los problemas que le importan a la gente de las empresas. Bueno, el tema que elegimos como trabajo final de carrera fue la obtención de biogás a partir de residuos sólidos urbanos. Es una planta que se ubica en la ciudad de Unquillo y lo elegimos porque no sólo produce un biocombustible de valor sino también por los beneficios que trae aparejado, tanto sociales como medioambientales. Bueno, nosotras iniciamos el proyecto para hacer un biocombustible. Nosotras fuimos desarrollando el proyecto y cuando ya lo estábamos finalizando nos comentaron que nuestro proyecto era afín con ese concurso. Entonces nosotros a partir de ahí fuimos también buscando amoldar ciertas situaciones que se presentaban en el proyecto para el beneficio social que habíamos comentado. En el concurso pueden participar todos los estudiantes de la Universidad Católica con su trabajo final y tienen que tener, digamos, trabajo final un aspecto relacionado con la responsabilidad social. Y de todas las facultades se elige un proyecto ganador y dos menciones. Y nosotras fuimos las que ganamos. Eso es lo que Gracias por ver el video.